A todos ustedes, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Educación, les agradezco encarecidamente que hayan podido atender a esta convocatoria, cuyo único objetivo es nombrar... ...que será así, si ustedes lo dicen a nuevo, secretario técnico de dicha comisión. Por lo cual, diputado secretario, les pido de favor, si no se dan a conocer los asuntos hasta el año. Buenos días, presidente. ...de la reunión, la lista, el orden del día previsto para esta reunión es el pase de vista de asistencia. Dos, instala la acción de la reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Número tres, propuesta de cambio del secretario técnico de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. En consecuencia, el nombramiento de un nuevo titular de la Secretaría Técnica de la Comisión para la actuación en su caso. Número cuatro, intervención de los ciudadanos diputados. Número cinco, clausura. ¿Es cuánto se dice? Gracias, diputado secretario. Síguese, por favor, la convivencia al primer orden. El primer punto del orden del día es el pase de vista de asistencia. Diputados integrantes de esta Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputado Carlos Rafael Hernández Franco. Presente. Diputada Reina Eri Durán Robando. Presente. Diputada Gutiérrez Palice Gutiérrez Balazis. Presente. Diputada Teresa Tenea Gómez Recalde. Presente. Diputado Presidente, le informe la asistencia a esta reunión de cinco diputados integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. A mi mismo fórum se instala la reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, siendo las once horas por cincuenta y tres minutos de este día, treinta y uno de enero del año 2021. Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del día es la propuesta de cambio del secretario técnico de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, en consecuencia del nombramiento nuevo titular de la Secretaría Técnica de la Comisión para su aprobación en su caso. Gracias, diputados secretarios, diputadas, diputados integrantes de esta Comisión, por medio del conocimiento público en los pasados días, en que se venía desempeñando como secretario técnico de esta Comisión, licenciado Elisandro Landeros, fue nombrado como director del área jurídica de este Congreso del Estado, por lo cual, ante esa marcante, debemos de nombrar a un nuevo secretario técnico. La propuesta que un servidor hace y pone en consideración de ustedes es la del licenciado Armando Mendoza Rubio. El licenciado Armando Mendoza Rubio reside en el municipio de Benito Juárez y le pediría al diputado secretario si gusta darle lectura a su currículo para hacer los desconocimientos de que él tiene que cada gerante lo tiene. Gracias, presidente. Soy licenciado de dar lectura al currículo del licenciado Armando Mendoza Rubio, es licenciado en Derecho con 48 años de edad, licenciado en Derecho con experiencia en litigio en materia civil, mercantil y amparo, con despacho propio, socio de Rodas Internacionales de 2015, profesor en el colegio de Abraham Lincoln y en el Centro Universitario Gastronómico, con experiencia laboral de abogado litigante en despacho propio del año 2012, el encargado de litigio en área civil, MG y asociados PSC, de enero de 2010 a mayo de 2012, pasante en área civil, guía y asociados PSC, de septiembre de 2010 a diciembre de 2009, ha tenido los siguientes... En educación, licenciado en Derecho con el Centro de Estudios Superiores, fue el de que en el AIA, colegio de auxiliares en Brasil, en Cú, en Cancún, otros estudios, tiene maestría en Derecho Constitucional y Amparo, está en curso, un diplomado en la Administración Municipal en el 2010, un diplomado en Derecho Electoral en el 2018, un diplomado en Cultura Democrática en el 2019. Gracias, diputado secretario, diputadas y diputados integrantes, está en su consideración si alguien tuviera alguna inquietud o de un punto de vista que manifestar con respecto a la propuesta que se está sometiendo a su consideración. De no ser así, diputado secretario, pido someta a votación la propuesta de la Secretaría de Técnico y, en consecuencia, hace el nombre como cultural de la Secretaría Técnica de esta comisión al ciudadano licenciado Armando Mendoza. Se somete a votación la propuesta de denomamiento presentada. Diputado Eduardo Martínez Azila. A favor. Diputado Carlos Hernández Blanco. A favor. Diputada Reina Durán Ovando. A favor. Diputada Euterpe Gutiérrez Balazis. A favor. Diputada Atenea Gómez Recalde. Diputado Presidente, le informo que la propuesta de denomamiento ha sido aprobada por unanimidad. En la virtud se declara aprobado el denomamiento propuesto, por lo cual es secretario técnico a partir de este momento de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, el licenciado Armando Mendoza Rubio. Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto de la orden del día. Diputado Presidente, que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. Bien, pues muchas gracias. Yo quisiera agradecer de mi respaldo a la propuesta, el licenciado Armando, que hemos conocido uno desde hace muchos años, estamos metidos en temas de capacitación, los temas de educación, la educación en las escuelas, que han servido incluso de enlace con la Asociación de Pueblas Particulares, sobre todo en la zona norte del Estado, ha sido un impulsor de las iniciativas que hemos librado a que hoy el Estado de Jicará Roo pueda buscar el movimiento de flujo rotario a la zona, y muchos aumentadores de febrero. Será un año más, cuando será día rotario en el Estado de Jicará Roo. Y también tendremos en puertas ya, si desean los trabajos, del Parlamento y del Partido de los Niños y las Niñas de Jicará Roo. Es muy importante para el Congreso que nosotros como Comisión de Educación tenemos que la responsabilidad de encabezar los trabajos, y que evidentemente todos esperamos puedan participar, y el licenciado Armando será quien también esté llevando eso, junto con el Instituto de Investigaciones Legislativas de este Congreso. También les informo que he recibido una invitación para que el próximo viernes 7 de febrero se va a realizar el primer foro regional en materia de la legislación educativa del Estado, que va a ser en la ciudad de Jicará, en el Congreso del Estado de Jicará, y que ahí hablará, se pondrá las diferentes visiones para conformar las leyes secundarias en materia de educación que requerimos en el país, después de la reforma constitucional que se hizo el año pasado. También tenemos en cartera, entre otras, precisamente la armonización de la Constitución con la reforma federal que se hizo, debemos ya tramitarla en este año, en otras sesiones, así también tenemos la iniciativa de la diputada Reina de poder incluir en las escuelas de Quintana Roo la enseñanza en lengua maya, que también tenemos pendiente, y otros que iremos atendiendo, y que desde luego el secretario técnico pues será su responsabilidad de poder estar viendo que todos esos temas se atiendan en tiempo y en forma. Por lo cual, les reconozco su presencia, les agradezco su confianza, y si alguien tuviera algún comentario que hacer, adelante diputada. Gracias diputado, pues a la bienvenida al licenciado Armando del Cerro de los Éxitos, para su trabajo, porque a ti les va a redundar en el éxito de las niñas y los niños. Yo nada más quisiera encargarle dos cositas, si pudiera checar la viabilidad de estas ideas, y en caso de decir, ponernos a trabajar en conjunto, la naturaleza de la comisión que a mí me toca presidir, que es para la igualdad de género, pues si me gustaría preguntarle a usted, ¿cómo va el tema, por ejemplo, del operativo Mochila? Si es viable o no, si lo podemos analizar en la comisión. También traemos la propuesta de la materia de igualdad de género, para que se impartan las escuelas públicas del estado de Quintana Roo, y otra que tal vez por la temporada invernal me ha llegado mucho a través de las redes sociales de los cuadros de familia, el horario en tiempo invernal, de los niños que prácticamente van de noche en la escuela. Entonces son temas que me gustaría mucho conocer la viabilidad y poderlas discutir aquí en la comisión. Gracias. ¿Quiénes nada más ahí? Porque el secretario ya puede empaparse todos los temas. En el tema de operativo Mochila, Sí, claro. Ah, ok, ah, pues eso. Así que si no, para que lo trabajemos en algún punto. No se preocupen. Gracias. Bueno, pues no habiendo más participaciones, diputado secretario, le informo que se calcula la reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología haciendo las 12 horas por minuto desde el 20 de enero de 2020. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.